Hola y bienvenidos una vez más a su sección Te lo leo. Si les gustan estos contenidos, por favor suscríbanse y denle click a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video. Y si al final del video les gustó, denle un like. Y si no les gustó, pues denle un no like, porque también se puede, como no. Pero eso sí, no olviden dejar un comentario. Son muy útiles para saber si vamos en el camino adecuado. Y si quieren apoyar al canal y tener algo más personalizado, lo pueden pedir de dos formas. Una de ellas es escribiéndome a oscar.elbonfis.com oscar.elbonfis.com Y otra es, ¿me compras un cafecito? Si me compran un cafecito, ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran y con todo gusto aquí se los leemos. Hoy tenemos algo, algo muy especial porque es como una serie de opiniones diferentes y todas ellas tienen razón. ¿Cómo puede ser eso? Ojalá que les guste. En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista. Eran ciegos y empleaban el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante. Y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errados, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual sí podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Gracias. 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 Gracias.